A través de redes sociales se evidenció el momento en que un hombre se negó a bajarse de la zona rosa del metrobús, pues iba sentado en donde únicamente pueden viajar mujeres y niños menores de 12 años de acuerdo con la ley de movilidad. Una usuaria del transporte le dijo al sujeto que no debía de ir sentado en ese lugar, pero una señora salió a su defensa y comenzó a discutir con la chica ya que según los estaba molestando. Que esos son los asientos reservados para las mujeres. ¿Qué te va a pasar? Nada señora, pero tenemos que dar el ejemplo. ¿Quién te quitó el joven? Señora, tenemos que dar el ejemplo. ¿Quién te quitó? ¿Venía sentada? ¿Venía sentada? No. Pero tenemos que dar el ejemplo, señora. Hay que ser buen ciudadano. ¿Tienes hijos? Dale ese ejemplo. Claro que sí, le doy el ejemplo, que tiene que respetar la ciudadanía y la civilidad, señora. Claro que sí, pero usted tiene que leer y ver que esto es exudido para mujeres. Y no me vas a venir a tener nada. Pues donde yo la tenga. Exactamente. Y mi educación está en defender a mi familia. Y mi educación es defender la civilidad del país, señora. Claro que sí. A veces por el culo, vienes molestándonos, vienes molestándonos. Aunque en el video solo se ve a un hombre, la señora expresó que también viajaba su esposo junto con su hija. Ante esto, la joven que buscaba que respetaran ese espacio comenzó a ser señalada por acosar a las personas que estaban discutiendo con ella porque argumentaron que los estaba grabando. El hombre se burló al decir que existía el derecho de libre expresión y que si él quería ser mujer en ese momento, lo iba a hacer. Finalmente, siguió sin irse a la zona mixta del transporte y en el clip se pueden escuchar voces que expresaron que no valía la pena seguir discutiendo.